de pesca en arizona con el chorri trajito de café y ahora sí que venga la primera amén Otro Otra más Para los que les gusta la pesca Aquí en el río Salado Es muy Muy buenos espacios Para diversión de pesca Se divierte uno mucho Pescando Chiquito Que siga creciendo Les recomiendo este lugar Es aquí en el río Salado Donde vienen a pescar el Chori De pesca en Arizona Y el que le guste mi video Suscríbase, denle like Apoyen este canal Para seguir subiendo Para seguir subiendo más contenido Me gusta mucho la pesca A mí me gusta mucho la pesca Me divierto mucho Es mejor que andar tomando Mejor andar pescando Tomando café Se pesca con el Chori En Arizona Y me gusta mucho la pesca Y me gusta el mundo Unos pho Y me gusta el Choro Y me gusta el Chor Y me gusta el Choro Y me gusta el Choro de pesca en Arizona con el chori pesca de lovina un día en la mañana diversión aquí en Arizona está fresco me desperté temprano no tenía nada que hacer dije pues vamos a pescar un rato vamos a subir un poquito de contenido para mis seguidores para que tengan que mirar el día de hoy saludos a todos mis suscriptores denle like, suscríbanse a los que no y a los que les gusten mis videos mire ya cachamos otro otro señores otro señores miren les digo que este lugar es muy muy bonito para la pesca hay mucho pescado se divierte uno mucho a mi me gusta venirme a divertir a la pesca a mis hijos a mi familia también les gusta mucho la pesca que por cierto un saludo a toda su familia a don Roberto Valencia saludos a don Roberto a toda la familia de mi esposa a mi familia saludos hasta Villaldama Tamaulipas de parte del Chori desde Arizona Tamaulipas Petro